Aquí presente no me frenas, para todas las nenas, música pa'l barrio pa' que muevan las tatemas Aquí presente no me frenas, para todas las nenas, música pa'l barrio pa' que muevan las tatemas No se meta porque sujeta se la revienta entera, MC cualquiera me la pelas tú y tu nueva era De tono come plomo cuando toco el micrófono, soy yo el que suena y exploto con este tono Oh no se fiesta tu equipo y bien lo sabes, pa' que te cales, es infinito como la ves Es más demostración que el tiempo que tú me presumes Bacaste de tu nube, o quieres que te tumbe, un verso de escopeta con la rima como bala Chobala me río en tu cara y no me dices nada, la madafa cru, dando más que tú U que cuando pisas la tarima hacen boom Tú maté con estos vatos y no quieras que te aplasten, Casper dile a estos novatos como se le hace Siempre dando más que lo que tú lograste, házeme a la verga que aquí ya no demostraste Llega Taco Paca, aplaca la rima precisa, destaca el que defeca las líneas que me dan risa Yo soy el Casper y otros tres me tiran paro, para que no paro, mi pinche pluma disparo Todos usan pluma big, la mía es un cuerno de chivo, mi vida loca y rapera y así la vivo Destacando y sonando siempre entre bombo y caja, esto relaja la rima que aquí encaja Aja, no puedes, no podrás pues ni lo intentes, no me llamo Kimbo pero te tumbo los dientes No puedes dar la talla porque tú no eres pieza, y aunque no quieras ponte a mover la cabeza Llega pega suena la que tu cabeza suena, la lírica buena para tu bola de nenas No vales la pena, rima fina que termina, no se acaba la tinta pero mi parte termina Digo palabra y hoy te estrangulo, ¿quién me empina? Tú no, me tiraste tiro, vi de agua te trituro Bombo bajo y clap, oye mi melodía, que siempre me verá rapeando todos los pinches días En avenidas, calles, casas o donde caiga, en mis bandos, mi chat de las plazas siempre soltando la magia Tirando crema, toda la sema, pa' que se prenda, lo traigo aquí en mi rienda No se vende en tiendas, bájala de lares, que con este flow te hago mil desmadres Vengo a noquearte, no vengas con que mata, te crees resident evil por tocar una arma Rifando homeboy, usted ponga atención, que traigo el hardcore, delicioso y de sabor Es un nuevo ciclo, cruzo la frontera, para poder decirte, homie me la pela Nuestra mierda destaca entre tantas, entre más tú ladras, abran bocas, hocicos, puñetas y robos fetadas Nadas en mi mar de letras, fumadas con mis baladas, entre más hablas doy más palabras y nunca acaba Madafaka, taca, placa, te saca de acá, patadas, fallas, rayas, canallas, en sin fin si me buscas, me hallas Te callas, te sientas, si escuchas mil letras, batazo en la cabeza, al que no guste o no le parezca Tira tu mierda, di que me odias y grabas conmigo, si tiene usted pinches fallas, saliste si un pinche tiro Sigo y prosigo con el estilo, en el ritmo y sonido, niño crecido y adilo, somos un crack pa' tu oído El niño adictivo al micro busca donde desahogarse, hace rap con compadre, se hace del hipo o algo grande Clandestino, escondigo consigo lo que más buscaba, esto en pocas palabras sería mi cuento de hadas Aquí presente no me frenas, para todas las nenas, música pa'l barrio pa' que muevan las tartemas El chronico como las tartelas, conmigo camino pasores a acuerdos Aplausos Gracias por ver el video.